bueno amigos apareció tilingüe apareció tilingüe 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 venga tilingüe que tal si yo me va a ver algo como estamos tilingüe que tal roxana como le va a mire se le había perdido este muchacho no no es que no te pasa nada para huachapán a mirar pues qué milagro bueno qué bueno sábado tres días pero ya andaba a roxanita andaba triste estaba triste tu muchachita tu muchachita andaba triste tu muchachita pongas a la paro no quiere salir como no ya sale en la cámara vale eso ahí está ahora cómo se siente roxana de estar con él pues bien bien porque estos días atrás ha estado usted y por qué no le vas de comer una pregunta pero hoy con la ley seca como han hecho todo el tiempo está bien está bien es lo bueno yo los admiro ustedes porque son fuertes para eso ustedes son fuertes hagas ley seca nada le sé que ustedes nos tiramos en la acción se piden en la de acción verdad vaya pues entonces anduviste sin aguachapán vendiendo donde mi hermano este me mandó a hablar mi hermano el mayor nombre y el otro que vende en sanmiguel ah ya bueno y me han contado que se van a casar ustedes es verdad bueno en ese punto andamos en ese punto andan ya ya me tienen que mandar la bendición correcto eso sí que tienen que querer la bendición y porque no por así nomás no nombre se gasta en eso se gasta no tiene que ser como ese caso la pitufina a puro episodio apuro que eso es eso es eso se repite quien refil que de metro plata comida para llevar mire le quiero ahora mi mamá mire le quiero a mi hermano mire ustedes invitan es cierto ustedes invitan una persona y esa persona lleva 5 es cierto hay tiene razón y los 5 ya van regalos lo peor de sobre 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 vamos sobre todo es mejor no pero 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 lo que pasa es que poner la cantidad de 20 para arriba vaya a ser y de comida y de y eso es muy poquito no vamos a sacar ni el gasto de la comida es cierto tiene razón y a dónde van a pasar la luna de miel a dónde mucha calavera ya no pero la verdad se gasta va se gasta de invertir en invertir es de invertir y para eso tiene su salvavidas decirle hay acá la playa el tamarindo y cerca de mi hermano de respiración boca a boca puede ser puede ser de veras no puede nadar no yo no porque yo me voy a ahogar conmigo los dos se van a ahogar los dos se van a hundir y con quién andaba ese andaba conmigo dijo que se ha cumplido los 18 años a mí se parece así no se le queda viendo a mi seguridad él es mi seguridad él es mi seguridad el que manda cuidando no pero le presento a mi seguridad si le presento a mi seguridad él les invita a todo y es mi seguridad no pero me alegra verlos me alegra verlos oigan está bien y espero que disfruten y los queremos ver bailar también pues no sé si se van a quedar o van a regresar buscando a piel y ando porque me dijo que me va a arreglar ah si por ahí anda por aquí por ahí anda por ahí anda si por ahí anda si me dijo que me iba a poner un celular porque la clave es que a mí me regalaron uno ah entonces quiero que me un chero me dijo que me iba a arreglar ah ya pues si porque la que me la ha dado no ha venido para que me dé la clave ha brotado si pero si no lo va a comprar bolsa si pero de que tengo tengo todavía no lo que no te voy a comprar si no te voy a comprar bolsa pero te voy a regalar para que vayas a comer es así ah ya está bien ¿me entiendes? bueno no hay problema no está bueno pero pero como se llama ay no yo se bien me muero ah se muere sin él no ayer verdad que me vio usted bien triste si ayer estaba yo salí una mañana de Guachapán es que cuando uno ama a las 3 de la mañana sí y lo bueno que hoy no están cobrando ah andabas de choto cuando uno ama a un hombre no hay choto como lo aman a uno es saber pero cuando uno ama a un hombre sí que se desespera usted se hace usted me ama uy que bueno lo hemos costendido hija que vio y usted lo ama a él yo sí yo ni ni voy a tratar de odiar para decirlo vaya Tiling yo sí al fin encontraste Tiling yo lo grito ah y vos la ama Tiling otra vez como que no ame es que ella me comprende ah sí a la buena y a la mala tenemos tenemos que estar juntos en el hogar siempre hay discusiones y es cierto vamos para la sombra aquí para la sombra es cierto es cierto sí bueno qué bueno que se amen es lo bueno pues y siempre andan juntos verdad siempre ajá bueno amigos aquí está pues la pareja Tiling es miren bonita la pareja miren y le vamos a tomar una foto así bonito miren ahí está la foto la foto para la miniatura así que mande saludos pues al canal de Juancito Vlog que los están viendo bueno pues un saludo de Juancito Vlogs gracias amigos aquí está la pareja que se había perdido acá ya llevamos a Tiling así que nos vemos en otro video más amigos aquí está la Plaza Libertad miren cómo están nos vemos a la próxima